Hans Ulrich Rudel fue aquel soldado más destacado del ejército alemán, ya que ostentaba la condición de haber sido el soldado alemán más condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el único, poseedor hasta su muerte de la más alta condecoración alemana de su época, la cruz de hierro con hojas de roble en oro, espadas y diamantes. Es reconocido, además, porque aceptaba las condecoraciones si éstas no le impedían volver al frente. Nació en Silesia en 1916 y era hijo de un pastor luterano de la Alta Silesia. Se destacó en su infancia y juventud por sus condiciones atléticas. En 1936, con 20 años de edad, solicitó su ingreso a la Fuerza Aérea Alemana Luftwaffe y fue aceptado. Su intención era ingresar en la escuela de bombardeo en Picada, pero fue asignado como observador de reconocimiento de larga distancia debido a su escasa educación elemental. Al dar inicio la guerra, Hans fue enviado a Polonia con el grado de segundo teniente como miembro del servicio de reconocimiento aéreo. Su desempeño en Polonia le hizo merecedor de la cruz de hierro de segunda clase, la cual recibió el 10 de noviembre de 1939. Debido a su destacada actuación en Polonia, fue admitido en la escuela de bombardeo en Picada. Recibió entrenamiento preliminar y fue enviado a la escuela de entrenamiento de Stuttgart, en la que completó su preparación y desde donde fue enviado al frente occidental con el grado de primer teniente. El 23 de junio de 1941, recién iniciada la operación barbarosa, Hans Rudel, formó parte del ejército norte, volando concretamente sobre el Báltico y la zona de Leningrado. Demostró mucha entrega durante las misiones combativas, que preocupaba a sus superiores, pero su habilidad era tal que fue condecorado con la cruz de hierro de primera clase, condecoración que recibió el 18 de julio de 1941. El 23 de septiembre, hundió al acorazado Marat, durante el ataque alemán, a la flota rusa del Báltico, fondeada en ese momento en la bahía de Kronstadt, cerca de Leningrado. Al finalizar 1941, había realizado más de 500 misiones exitosas y fue condecorado con la cruz alemana en oro. En enero de 1942 recibió la cruz de caballero y fue retirado del frente con la tarea de entrenar nuevos pilotos. Fue enviado a Graz, donde adiestró a jóvenes prospectos de la Luftwaffe, pero ante la insistencia de Rudel, de regresar al frente, fue designado como jefe del primer escuadrón, del primer ala, del segundo grupo Stuka, en el sector de Stalingrado. En febrero de 1943, fue el piloto probador del nuevo Stuka 87 D3, llamado también destructor de tanques, con base de operaciones en Bryansk, y con el que Rudel y su escuadrón, atacaron las embarcaciones de desembarco soviéticas en el Mar Negro. En tres semanas, Hans Rudel destruyó 70 embarcaciones soviéticas con el nuevo avión, y por sus méritos, recibió las hojas de roble para su cruz de caballero, y nuevamente rechazó ser retirado del frente, aunque la condecoración le permitía hacerlo. El 25 de octubre del mismo año, Rudel recibió las espadas para su cruz de caballero con hojas de roble, y como parte del reglamento, le solicitaron abandonar el frente, pero como en las anteriores oportunidades, aceptó la condecoración bajo la condición de que permanecería con su unidad. En marzo de 1944, fue ascendido a coronel, al alcanzar las 1500 misiones de combate. El 29 de marzo, recibió la más alta condecoración alemana, los diamantes para su cruz de caballero con hojas de roble y espadas, nuevamente bajo la condición de no ser retirado del frente. El 1 de enero de 1945, recibió la cruz de caballero con hojas de roble en oro, espadas y diamantes, una condecoración, que fue el único en recibirla durante la guerra, y que fue instituida para ser otorgada, a sólo 12 oficiales después de la guerra. Como ya era costumbre en él, la aceptó bajo la condición de no ser retirado del frente. El propio Hitler ordenó que Hans Rudel no realizara más operaciones de combate, pero Rudel desobedeció sus órdenes y continuó volando. Sus victorias le eran otorgadas a su escuadrón, para evitar que fueran conocidas por el alto mando. En febrero de 1945, le amputan una pierna, pero eso no detuvo a Rudel, quien después de convalecer en Berlín, recibió una pierna ortopédica y regresó a su unidad en el frente. Continuó al mando de su unidad, hasta el último día de la guerra, y tras la capitulación de Alemania, Rudel, voló con su escuadrón hasta la zona americana, para rendirse y evitar así caer prisionero del ejército rojo. Al terminar la contienda, había volado en 2.530 misiones de combate, unas 400 de las cuales, las hizo en un fuerza FW-190, con el cual realizó 11 derribos. Con sus tucas, puso fuera de combate 519 tanques, 150 piezas de artillería, mil vehículos de varios tipos, 70 embarcaciones, el acorazado Marat, dos cruceros y un destructor. Fue liberado por los aliados, después de un corto período de interrogatorios, y pasó un tiempo recuperándose en Bavaria. En 1948, Hans Rudel viajó a Argentina, donde trabajó para la industria aeronáutica, con otros pilotos alemanes. En Argentina escribió e hizo públicos, algunos libros de memorias y anécdotas, de la Segunda Guerra Mundial. Publicó los libros. Nosotros, Soldados del Frente, el rearme de Alemania, donde dijo que volvería a pelear contra los bolcheviques, si fuera llamado nuevamente, y mito o puñalada. Estuvo casado tres veces, y sobrevivió a un derrame cerebral el 26 de abril de 1970. Finalmente, Hans Ulrich, Rudel, fallece luego de sufrir, otro derrame cerebral en Rosenheim, el 18 de diciembre de 1982, y fue enterrado en Dornhausen.